Bueno, pues préstenle otro escaño donde encienda el micrófono. Opciones personales, presidente. Tiene la palabra hasta por dos minutos. Sí, puede hacerlo desde tribuna. Me han pedido la palabra, mientras llega a tribuna, el senador Clemente Castañeda, el senador Huerta, la senadora Margarita. Ya les preguntaré con qué objeto, el senador Anaya. Ah, no, Margarita no. Muy bien. Y el senador Anaya, les preguntaré con qué objeto para ya reencauzar el debate, que estamos en el debate adelante, senador Llones. Bueno, ya por segunda mes, de manera cobarde, soy aludido, sin estar presente. Es de cobardes hablar de quien no está presente. Un momento, senador Llones. Pido a la bancada de Acción Nacional que por más que no les guste lo que el senador Llones está planteando, guarden silencio. Me dicen traidor. Un momento, un momento, senador Llones. Guarden silencio. Hemos escuchado a todas y a todos con respeto. De repente la asamblea se altera un poco, pero guarden silencio. Apenas está… Lleva 10 segundos y ya no aguantan la intervención. Les pido que escuchen al senador Llones. Todas las ofensas, todas las groserías. Lo único que demuestran es la actitud antidemocrática del Partido Acción Nacional. Un momento, senador Llones, cuatro segundos más y ya lo están interrumpiendo. Pido a la bancada de Acción Nacional que guarde silencio. Si quieren que sus oradores sean escuchados, tienen que guardar el respeto y la compostura. Adelante, senador. No lo van a guardar porque no tienen educación, porque no entienden el derecho constitucional que tengo como senador de votar en conciencia, por lo que yo pienso. A mí nadie me puso una pistola en la sien para votar como he votado. He votado en conciencia y en favor de México. He votado en conciencia, en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. He votado porque creo que México requiere de un cambio de rumbo. Es deshonesto venir a hablar. Vuelvo un momento de nuevo, senador Llones. Vuelvo un momento, un momento, un momento, un momento. Ya habían aguantado un minuto, ya sólo faltan 40 segundos. Adelante, senador. Vienen a hablar de democracia cuando su actitud ha sido absolutamente antidemocrática. Porque por votar en conciencia han decidido separarme de la bancada y expulsarme del partido. Y lo que voy a hacer es que les voy a responder con la ley en la mano. Les voy a contestar y el tribunal me dará la razón y los dejaré en un verdadero ridículo. Más ridículo todavía el ver cómo vienen a decir que van a regresar los recursos que legítimamente me corresponden cuando fueron a pedir el favor de quedarse con esos recursos para robárselos. Esa es la realidad. Fueron a pedir el favor de que, como formalmente no había salido yo de la bancada, quedarse con ese dinero. Esa es la realidad. No sean mentirosos, no sean falsos y no sean ladrones. Les exijo que regresen ese dinero y que no me lo regresen a mí, que se lo den a una fundación benéfica en favor de los veracruzanos. Eso es lo que tienen que hacer para lavarse la cara. Termine su intervención, senador. Se le acabó el tiempo. Senador Clemente Castañeda, ¿con qué objeto?